¡Suscríbete al canal! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Ya! Como siempre, partir agradeciendo los likes, los comentarios, hermano, los suscriptores, la gente que comparte los videos. ¡Vagan, hermano! Sigan así, sigan dándole corte, sigan dándole color. Para que seamos más, hermano, para que seamos muchos más. Y apoyemos la música, hermano. Apoyemos a los cabros que están surgiendo, hermano. ¡Y eso! ¡Suscríbanse al canal! ¡Sí, suscríbanse al canal! ¡Ah, mi gente, ahí, Cesa Music! ¡Van, se suscriben, activan la campanita, hermano, y no se pierden de ninguna reacción! ¡Ya! ¡Instagram! ¡Síganme en Instagram! Como Cesa Music, ahí, pa, 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 hermano, va. Y me hablan ahí, pa, pa, hermanito, tengo un video, ya, ya. Mándamelo, ya. Yo de repente me demoro en contestar, pero contesto igual. Ya, soy más weonado en ese sentido, soy más weonado. Pero no importa. Se me quita. De repente. ¡Ya! ¡Vamos a ver esto, hermano! Que me mandaron el otro día. ¡Oh, hermano! Me lo mandaron el otro día, un brother de Gobiapó. Es un casa parlante, hermano. Se llama Contrasonido Kill, el minutero, la magia, en vivo. ¡Ese corte, hermano! Vamos a ver qué traen los brothers o el brother, no sé cuántos son. Me lo mandaron y me dijeron si podía hacer una reacción y aquí estamos, hermano. ¡Ya! Vamos a ver de qué se trata esto, no tengo idea de qué es lo que es, no sé si es rap, no sé si es reggaetón, no tengo idea de qué es lo que es, hermano. Pero vamos a ir a verlo, esto es Contrasonido, hermano, Contrasonido Kill, el minutero, la magia, en vivo. ¡Dale tu corte, perro! ¡Ya! ¡Ah! Oye. Por spouse, ¡Aquila! Vuelta número veinticinco y la vida sigue apostando por mí tras que haz tu paso relato en caminos que recorrí fuera un tropiezo de vida con los cuales aprendí o pararme frente a frente sobre tío contra mí y si perdí tu esfuerzo suficiente para avanzar 이 recargaba mi sombro más de lo que podía llevar la sobrecarga bajaba mi alma en forma pasional y cada humor Se sentía fenomenal Buenas maneras Pa' avanzar No rendirse Corazón Los miedos Dejarte las dos patas ¡Ah, hermano! ¡Le dan to'l corte! ¡No! ¡Le dan to'l corte, hermano! ¡Ay! Yo, a ver Yo, por lo general La mayor parte de mi vida Hace jo rap Pero Son Son pocos los raperos Así que No sé Que te hacen Sentir así como Como la piel erizar, hermano Bueno Sí, eso Poco, hermano Pero le dan el corte ¡Oh, este loco le pone bueno, ¿eh? ¡Corre el minutero Lo voy a pillar Como el coyoteo ¡Corre que paso! ¡Los años Y los veo pasar Y aquí mismito Nos vamos a encontrar Me corre el minutero Y lo voy a pillar Como el coyoteo A la hora de cazar ¡Eh! El pendejo de antes Ya tuvo 22 Las cosas cambiaron Ahora soy yo el portavoz Entregan tu mensaje Del barrio Interpreta Don mi voz Critica Sobra Pero vale menos Que un kilo de arroz Las experiencias ganadas No se pierden con nada Todo sumo a nada Resta Llave Está mala jugada Manza Pasó firme Pero con calma Fresta Todo Guerreando Con las ovejas Que están ocultando Al lobo Yo sé que los errores Fueron la mejor enseñanza Que él no tiene caída Difícilmente Seguiré siendo el mismo Oh hermano Estos locos Estos locos Tienen un flow Parecido A los Se me va a caer el carnet Con esta wea Tienen un flow A los esquinas Familia Squad Mano Sí Le dan su corte Los cabros Wea Hasta que Dios lo decida Mientras tanto la gracias Como por tener Mi madre con vida Número 100 Y me siento En la 24 A este lobo Le pone de cuero En los malos ratos El río que te enseña Siempre a su mano Tazo La orilla que te enseña El pulso Por hacerle caso Avance por el valle Y camine por el desierto Vole por un momento Y bajo tierra Para el sustento Sigo caminando En la ruta Y pasando Y con la contrasonido Que la contraria va llevando Con canciones Con conexiones Con dos tambores Con lo peor Señoras y señores Permítanme presentar El viaje que llevamos Y nos vamos a bajar Lo que pasa Y que pasó Ay Tendo flow Vamos a encontrar Corre el minutero Y lo voy a pillar Como el coyote A la hora de casar Para que pasan los años Y los veo pasar Y aquí el minutero Lo vamos a encontrar Corre el minutero Y lo voy a pillar Como el coyote A la hora de casar Ea Ea Eso ¡Eso! ¡Buenos hermanitos míos! Dale tu corte perro ¡Eso! ¡Buenos hermanitos míos! ¡Buenos hermanitos míos! Directamente desde el norte En el barrio de improvisar Aunque en el mundo Este es la patada Alegre y de frente Saludando al man Que es pulmón La droga más pura Que sin parrititura Partimos este ram Y timota Me sale pulo puro Como vico En los coros Y me tapan Esta boca El pueblo Del valle Al interior Lo valle Llenando a gotas Copa rota Y es imposible Que la huella Con un pin Una botella Ya se puedan olvidar Si afuera La zorra Música ¡Buenos hermanitos míos! Y no me duelen las patas Y eso que es mucho bailao También yo tengo el tumbao Cuidado ando equilibrao No curao no pateo la jaula Me la vacilo callao Soy hijo del chueco Soy hijo del chino flaco Soy vecino del nacho Y soy amigo del macro Barrio humilde como pato Estao con algo barato Este es mi flapo Represento a Chamonate Desde hace rato Esparraba la vibra Vamos soltando la marcha La vida se equilibra Y de lo bueno te costas Concibe habla por sí sola Y sale de corazón Representando a cada barrio Pueblo y población Oye Y eso que andan hablando mal De los míos Van atrás del rebaño Como cordero malparío Saludos pa' mil sientes De la pieza Y pa' los dios Por adquirirnos Y a sentarnos A la orilla del río La música muestra Toda la magia De Cáceres Fue con mi manecos Las letras No nos jugamos A perder Esto llegó al barrio De improvisar Y aunque en el mundo Este es la pata Alegre y de frente Saludando al man Que pulmón Emprete Pa' freestyle Hey 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 Que pulmón El frete Pa' freestyle Copia por la casa Hermano Dejaron la mesa Loquito Que me mandó El video Hermano Se las mandó Si no me equivoco Es uno de estos tres Pero hermano Te las mandaste Le diste El sendo Flow El sendo Corte Hermano Con este Casa Palante Yo no los conocía Y ahora voy a escuchar Todos los temas Se acabó la reacción Voy a escuchar Todos los temas Y los voy a descargar Y les voy a dar Like Y así me comparten Y me dan like A mi también Ya Va a ganar Les voy a dejar El video En la descripción Para que vayan Les dejen su like A los brothers Que la rompieron De copiaposity En la casa Así que eso Mi gente Suscríbanse al canal Si quieren más videos Como este Suscríbanse al canal Van Activan la campanita Y pa 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 Cesa music Buscan en youtube Activan la campanita Y se suscriben Al canal Mi gente Y no se pierden De ninguna video reacción Y en instagram Igual Si me quieren buscar En instagram Ahí pa pa Cesa music Con x al final Igual en instagram Me hablan Nomás si quieren hablarme Yo de repente Me demoro un poquito En contestar Pero igual les contesto Ya Así que eso Me dejaron prendidos Los caros Voy a descargar Todos los temas Los brothers Eso Será hasta la próxima Saludos para mi Sofi Que está en Santiago City En la casa Ahí Le da todo el corte A la Sofi Y eso Nos fuimos Nos largamos Nos vamos Yo voy a ir A escucharlos todos Ya Chao Te lo dijo Cesa music En la casa Pero una vez más Será hasta la próxima Chao perro Wa Chao 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 Gracias.